Yo me la acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trago y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada, ella me dijo tranqui que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré, le ofrecí un trapar de copas y una nota loca Ella me dijo tranqui que nada pasaba Para mí es un placer conocerte, dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar, conóceme primero que no te arrepentirás Que la maldad no termine y que el deseo vaya que conmigo termine Si tú te sientes sola, nunca no te va a lograr Cápate conmigo y olvídate de las horas mamá Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré Arrón y soria con tu cuerpo, con tu mente plasmaré Y hoy, voy a hacerte olvidar, el pelo te soltaré